Breves del espectáculo. Mia Rubin protagoniza con toda su familia Spirit el Indomable, película animada de Dreamworks. Hola, les comento que la joven cantante Mia Rubin ha demostrado el talento que heredó de su padre, el también cantante Eric Rubin, y ahora muestra sus habilidades como artista de doblaje de voz. La linda joven junto a su madre y su padre, la conductora Andrea Legarreta y el cantante Eric Rubin, además de su hermana menor Nina, prestan sus voces en la nueva película animada Spirit el Indomable de Universal Pictures y Dreamworks. Mia Rubin es muy unida a su familia y lo dejaron ver una vez más. La familia Rubin Legarreta se convirtió en un equipo de trabajo para dar vida a la nueva película Spirit el Indomable. Según la sinopsis dada a conocer, esta película cuenta una divertida y emocionante historia animada, protagonizada por Fortuna, quien es interpretada por Mia Rubin, cuya vida cambia para siempre cuando se muda de la ciudad a una pequeña población fronteriza y se hace amiga de Spirit. Sobre su personaje, Mia Rubin contó estos detalles. Interpreto al personaje principal. Es un espíritu libre, muy valiente, decidida, apasionada. Aunque ha sufrido mucho, siempre ha sido positiva y ha seguido adelante. Para mí, ha sido muy padre ver cómo llega a evolucionar y a tener esta relación tan bonita con Spirit, contó la joven cantante. La mamá de Mia, Andrea Legarreta, interpreta a Cora, la tía de Fortuna. La hermana de Mia, Nina Rubin, interpreta a Abigail, una niña muy inteligente y simpática, muy capaz, que le apasiona mucho ser jinete, que le encantan los caballos y cuando conoce a Fortuna, se van a volver muy buenas amigas y Abigail le va a enseñar todo lo que sabe sobre los caballos. Eric Rubin, el padre de Mia, también interpreta en la ficción a su papá, un padre amoroso que ha sido duro con su hija por temor, porque después de que su esposa fallece, le da miedo que ella corra con la misma suerte, contó el cantante sobre su personaje. Mia Rubin se expresó muy emocionada y agradecida de trabajar con toda su familia en este proyecto, ya que dijo, ha sido una bendición trabajar en lo que más te gusta con tu familia, es increíble, aseguró la joven encantante. Por su parte, la hermana menor de Mia, Nina, comentó, la conexión que tenemos todos es muy buena y casi nunca tenemos problemas, creo que eso está muy padre. Además de esta nueva faceta en el doblaje, Mia Rubin prepara más proyectos en su carrera artística, ya que comentó, voy a empezar a sacar sencillos con mi papá del concierto Raíces y próximamente el álbum, aseguró la talentosa joven. Y bien, ¿qué piensas de este nuevo proyecto de Mia Rubin con su familia? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Frida Islas Medina, Yaritza Reyes Amayoa, Diana Jiménez Villegas, Mario Fausto, Abril Aliaga, Nelly Penayo, Juan Maecha, Brittany Medina, Evelyn Bardales y Gladys Gómez. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.